¡Luego, tío! ¡Luego, tío! ¡Luego, tío! ¡Luego, tío! Esta nave forma parte de un complejo, de unos antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, que tras 30 años de reivindicación y lucha vecinal, conseguimos las vecinas y los vecinos de Retiro que se convirtieran en equipamientos públicos. Hay un polideportivo, hay una escuela municipal de música y la nave de Daoiz y Velarde, que fue el último en ser rehabilitado, la rehabilitación que nos consta, que ha costado cerca de 13 millones de euros y que vimos abierta durante cuatro años, en el periodo 2015-2019, coincidiendo con Manuela Carmena de alcaldesa, a pesar de no estar 100% terminada, porque quedaba por equipar lo que es ahora el auditorio, con más de 350 butacas, tuvimos la oportunidad, los vecinos, las vecinas, los colegios, los músicos amateurs, los creadores culturales, de utilizar los casi 7.000 metros cuadrados de esa nave. Madrid Estinos tiene que gestionar de forma directa los espacios culturales, que no están gestionados directamente por las juntas municipales. Son centros culturales grandes y teatros, como el Teatro Español, Matadero, el Daoiz y Velarde, Centro Centro, etc. En este caso, el Centro Cultural daoiz y Velarde está adjudicado a Madrid Estino desde el año 2015 y, en teoría, debe ser gestión directa por parte de Madrid Estino, del mismo modo que gestiona el Teatro Cercoprice, Matadero y demás centros. Pero, de pronto, ha surgido este convenio, con el cual el Centro Cultural prácticamente se le regala al Teatro Real, para que el Teatro Real pueda venir aquí a hacer la parte educativa, con lo cual está muy bien y algo en lo que yo creo que nadie se podría quejar, pero le dan todo el espacio y toda la programación para el Teatro Real. En principio, la actividad infantil se supone que es una actividad de mañana, se supone que es una actividad que podría estar perfectamente en el espacio gestionado de forma directa por Madrid Estino y dar cabida a más actores, ya sea el Teatro Real, como los vecinos, que es también un poco por la pelea por la que estamos aquí, como luego toda la gestión que suele hacer Madrid Estino en todos sus espacios. Se hace, digo, este espacio al Teatro Real, sin pasar por un concurso público siquiera, como debería haberse hecho. Entonces, bueno, entendemos que estamos frente a un desvío de fondos públicos en toda regla, dado que al Teatro Real se le ha cedido este espacio con unas pérdidas millonarias, con el material y con el mantenimiento incluso. No ha sido suficiente para el Teatro Real que se ha ido a contratar al personal al amparo del convenio sectorial de la Comunidad de Madrid. Al amparo de nuestro propio convenio, del convenio del Teatro Real, los salarios vienen a ser del orden de unos 2.000 euros brutos. Al amparo del convenio sectorial, esto podría bajar hasta los 1.200. Van a complementar esos salarios, es algo que nos consta que van a hacer, pero no sabemos la cuantía todavía, ni el resto de condiciones por ahí van a ser. Condiciones laborales en materia de jornadas, o de salud, o de representación colectiva. ¡Nuestra gestión! ¡Nuestra gestión! ¡Nuestra gestión! Otra cosa importante que tenía este centro es que tenía participación de los vecinos. Y desde la cesión de Madrid Destino al Teatro Real, esta participación de los vecinos se ha suspendido. En 2019, tras las elecciones, cerró. Pusieron un cartel de que estaba por obras y que iban a durar un año. Y a día de hoy, más de tres años después, la nave sigue cerrada. ¡Luchando! ¡Creando! ¡Cultura popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Cultura popular! Nos enteramos por la prensa en el mes de octubre de que el Ayuntamiento de Madrid ha regalado la nave de Daoici Velarde al Teatro Real, aquí donde estamos. Bajo la supuesta intención o el anuncio de que van a trasladar el Real Junior, que actualmente, si no me equivoco, se celebra aquí en estas instalaciones, a la nave de Daoici Velarde. Con lo cual, lo que conocemos es una cesión, una privatización encubierta de la totalidad de la nave de Daoici Velarde para un único uso y gestionado por una entidad, que es la Fundación del Teatro Real, que recibe patrocinios y fondos de múltiples donantes. Además, el Ayuntamiento va a cubrir las eventuales pérdidas que el Teatro Real tenga de vender entradas para sus espectáculos del Real Junior, porque en el convenio está contemplada la cobertura de hasta un millón y medio de euros al año. Con lo cual, es un despropósito absoluto, lo mires por donde lo mires. Y nos deja absolutamente fuera a los ciudadanos de Madrid, a los vecinos, a las vecinas y a toda esa cultura, ya sea profesional o amateur, que no sea ópera infantil. Es una fundación que se dedica a dar cultura y la ópera, por ejemplo, a élites. O sea, que este centro lo han financiado todos los madrileños y muy pocos de ellos van a poder asistir a ver sus representaciones. Este espacio revive gracias a las reivindicaciones de los vecinos. Durante unos años los vecinos han podido estar haciendo actividades en este espacio y ahora que parece que ya arranca, le sacan fuera. El Ayuntamiento actual, cualquier cosa que suene a participación ciudadana, parece que le da bastante grima y no está dispuesto a abrir los espacios culturales a la participación de los vecinos. Al final, nosotros como trabajadores, los que trabajamos en los teatros, porque ya os he contado que Madrid Destino también se carga de turismo y de otras muchas cosas, pero en principio, todo lo que hace Madrid Destino está dirigido al público y está dirigido, por lo tanto, a los vecinos. No tiene ningún sentido, en realidad, que al final se acabe expulsando a los vecinos y se acabe expulsando al público que quiere participar de los espacios que están construidos para ellos. Este espacio es un centro enorme. La verdad es que aquí deberían de tener cabida todas las actividades que se quieran desarrollar. Las plataformas vecinales, las asociaciones de vecinos, tienen que poder seguir viniendo aquí a hacer sus actividades, las que sean. Y si a la vez se meten espectáculos propios del teatro real, de cualquier otra compañía, de cualquier otra entidad, de cualquier otra institución, tienen cabida también. Se les puede acoger porque el espacio es grande, hay que poder compartirlo. Y realmente entendemos que eso no va a pasar. El teatro real dentro va a ser excluyente y también se va a destinar mucho a este espacio a hacer negocios, negocios privados, y se trata de que eso no tiene que pasar, no lo tenemos que parar de alguna manera. Por llamarnos no nos han llamado y de hecho les hemos pedido en repetidas ocasiones, desde que conocimos ese anuncio, hemos escrito, nos hemos tratado de poner en comunicación, en contacto, tanto con la Fundación del Teatro Real, como con el Ayuntamiento de Madrid, con el Área de Cultura, hasta con el INAEM, que sabemos que es el Ministerio de Cultura, pero forman parte del patronato de esta fundación, y hemos recibido la callada por respuesta. Y todo eso a pesar de que en una entrevista que realizaron al alcalde de Almeida allá por el mes de octubre, él de forma muy airada contestó a la pregunta de si va a haber espacio para los vecinos y vecinas en la nave, y dijo que por supuesto que sí, y que se iba a sentar con las asociaciones de vecinos a hablar. No hay privatización. Que el mejor teatro de ópera del mundo haya decidido abrir una línea de programación específica para los jóvenes, yo creo que es una muy buena noticia para la Ciudad de Madrid. Va a haber espacios también para, desde luego, el distrito. Y ya estamos hablando con la Junta de Distrito para que el espacio también de las naves de David Cibilarde se puedan dedicar a actividades públicas, a actividades de asociaciones. Por tanto, cabe todo. Y esto no ha ocurrido, ni hemos tenido ningún tipo de posibilidad de hacernos escuchar, más que por estas medias. Que la política cultural del gobierno de turno vaya en contra de los propios vecinos es algo que no podemos permitir de ninguna de las maneras. Y bueno, frente a eso yo creo que poco más se puede decir. Evidentemente que nazca un nuevo espacio, un nuevo espacio cultural en el cual se va a dar servicio, pues todo es estupendo. Pero al final ese servicio está retorcido, dado que las personas que realmente deberían poder participar de él, no van a poder participar. Los vecinos se quedan fuera de este centro cultural. Y lo más importante, que creo que esto en principio es una privatización encubierta. Porque es una cesión por tres años, prorrogable a ocho años al Teatro Real. Pero todos conocemos cómo son las manos de estos avariciosos. Y cuando tienen algo público, creo muy complicado que lo suelten. ¡Gracias!